A ustedes, también a mis queridos alumnos, voy a dejarles este video con la intención de poder facilitar más el aprendizaje en cuanto a la clase de música. Entonces vamos a comenzar. Es necesario indicarles a mis niños de primer año que la mano izquierda es la que va a estar sobre la flauta y la mano derecha va a ser la otra parte. Un ejemplo claro de esto, voy a hacer la nota de Do. La nota de Do tapa el pulgar con el pulgar izquierdo, tapa el orificio de atrás, el dedo 1, como ustedes lo están viendo aquí, dedo 2 y dedo 3. El índice de la mano derecha comienza a tapar, índice, luego sigue los siguientes dedos hasta tapar toda la flauta. Muy bien, entonces de esta manera es como debe de tapar bien las notas, con la mano izquierda y mano derecha. Ahora vamos a iniciar con la nota de Si. Ok, la nota de Si tapa el pulgar con el orificio de atrás con el pulgar y el dedo índice con el dedito 1, es el dedo 1. Y en el pentagrama, si ustedes se dan cuenta, tenemos la nota de Si en la tercera línea. Nota de Si en la tercera línea. Vamos con la nota de La. La nota de La ya son dos deditos y es en el segundo espacio. Y la nota de Sol, tres deditos y la segunda línea. Con estos tres deditos es que vamos a tapar Sol y volvemos con la nota de Si, La, Sol. Ok, ahora la pieza que vamos a estar haciendo se llama Si, La, Sol. Así que vamos, la pieza que deben de entregar al final de este trimestre debe ser la siguiente. Muy bien, esta es la pieza que ustedes deben de entregar al final del trimestre que ya está en el material que yo envié con las profitas para que de esa manera podamos ir avanzando. Cualquier cosa pueden ir reproduciendo nuevamente este tutorial y va a estar disponible en mi página de YouTube, José Lennin. Para los que gusten, ahí lo van a encontrar. Muy bien, me despido de ustedes. Profe Lennin Roblero para servirles y estamos a su disposición.